Ah, todos pinchan. ¿Pinchan? Sí, está aquí pinchan. ¿Dónde está el...? Ahí una luz. Está grande, ruédalo, ruédalo por acá como pelota. Eso, para más afuera. Ah, ahí está el guapo. Es inmenso. Pero, a ver, deja ver. ¿Le puedes poner? Ya estará listo. Ah, sí, ya está un poco amarillo, sí. Ese es, ¿no? Ahí, ahí. Ahí vira Lesslie. Ese. Ya está. Entrégale a tu mamá. ¿Puedes? No sé. Sí. Buena cosecha, ¿cierto? No sé. Pa' que me sube y pa' que todo el sopa y pa' todo. Estas cosas pinches. No cabía otro. Allá también, allá también, allá también. Allá también.